¡Hola gente! Mi primer juego fue Mario Bros, bueno, desde pequeño, ¿no? Y me encantó. Y ahora que existe esta versión para Android, pues que recién salió, creo que antes de ayer. Bueno, pues quiero probarle. Aún no ha abierto el juego, no lo ha abierto. Quería abrirlo con ustedes. Y a ver, vamos a ver qué tal está. No sé, a ver si me sorprende y vale la pena. Ok, está cargando. Esto le da más suspenso a todo. Supongo que para poder entrar tendría que poner mi cuenta y todas esas cosas, pero... ¡Yupi! ¡No, no es cierto! Extrañaba esa voz. Hace mucho que no jugaba Mario Bros. Esto es muy especial para mí. Voy a llorar. Estoy llorando. ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok, español latinoamericano. ¡Yupi! 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 Ok, países o regiones. Ok, ok, ok. Estoy feliz. Ya vamos a empezar esta gran aventura. Esta gran aventura con Mario. ¡Con Mario! Y Luigi al diablo. No, mentira. Luigi también es muy importante en la historia porque... Porque, bueno, pues es hermano y... Bueno, si no le doy una cuenta de Nintendo para... Ok. Ok, lo haré más tarde porque en este momento quiero probar primero el juego y... Ver qué tal está. De verdad, quiero ver. Ok, vamos a saltarnos todo esto. Supongo que al ser un juego de Nintendo y ser Mario... Bueno, es seguro, ¿no? Obvio. Se supone que... Ok. A ver, le vamos a poner... No, ya sé. Algo, algo... Ok, Matías... Quiroga... 044. Hermoso. Suculento. Ok, la L no. Ok. Lo puedo desde masiva. Lo reintroduce en la foto con 12... Ok, ¿en serio? ¿En serio? Te odio. Ok, vamos a poner Mati. ¿Listo? ¿Feliz? Dios... ¡Ah! Ya, listo. Tú cállate. ¡Eh! 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 ¡Ya va a abrir! ¡Ya va a abrir! ¡Abre! ¡Abre! ¡Pss! ¡Abre! 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 Querido Mario, voy a celebrar una fiesta en el castillo. ¿Te gustaría venir? No, no, gracias. No, mentira. Prepararé un pastel con cariño a Peach. Ok. No, sí, porque no hay opción de no ir. ¡Mario! 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 ¡Te amo, Mario! ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú, Bowser? ¿Tú? Nadie te quiere. ¡Fuera! ¡Fuera! Ese pastel me lo devoró y ahora es mío. Y la princesa se viene conmigo. ¡Muajajaja! No, ok. Oh, no. No. Adiós, Bowser, que te vaya bien. ¿Por qué te ofregué lo...? Ok. Esto es Super Mario Roman. En este juego, Mario corre automáticamente. ¡Acepto! ¿Qué te has de hacer? Mario salta automáticamente sobre esta cosa. Ok, o sea, el tipo salta solo, ¿no? Ok, o sea. O sea, no tengo que hacer básicamente nada. No, no entiendo qué hay que hacer. Ah, ok, ok. Tengo que tocar la pantalla para saltar. Ok, boom. ¿En serio? Ok, ok. No sirvo para Mario. Ah, es como el que un Mario de la Wii. No, no, no. Qué genial, qué genial, no. Me inclino ante los creadores de este juego. Muy bueno, no. Mario, el dedo. Mantén el dedo, sale la pantalla. Ah, ok. Trepa. El tipo trepa. Esto es muy nuevo. Ok. Tengo que agarrar esto. Y agarro esto. Tengo que agarrar. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Me olvide la moneda, me olvide la moneda, me olvide la moneda. Ok, sube Mario, sube. Sube, desgraciado. Ok, vamos, vamos, vamos. Ok. Ok. Es igual que Mario de la Wii, idéntico, es muy parecido. Ah, ok, le están disparando al castillo o está explotando. Bueno, la verdad es que... Bueno, pues no, me encanta, me encanta, me encanta. Ok, a ver, ok. Bueno, pues eso es todo por hoy. Bueno, en especial porque ya no tengo mucha memoria para grabar. Pero no, pues esto sería la introducción. Tranquilos, no se preocupen. Voy a seguir con esto, me encantó. Voy a seguir grabando videos de Super Mario Rump. Con más capítulos. No se preocupen. Vamos a continuar con esta hermosa serie. Me encanta Mario. Bueno, pues aquí vamos a dejar el video por hoy. Y bueno, pues eso es todo. Chau. Chau. Chau.